Música 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 Eh, tenía la cara del Crash Mira, mira, me voy a quedar cerquita del pez para que lo veáis Veis que tiene la cara de la puta cara del Crash Que aberración Música Por aquí Uh, adiós Eh, el huevito Siiii El dinosaurio Vale, y que podemos hacer con esto, saltar Saltar, ah, vale, y así salgo de esto Vale, pues venga, vamos Que gracioso Vámonos Toma ya Saltar por aquí Eh, te había visto La quería liar, epa Por aquí, hombre Un paseíto, un paseíto con el vino Espérate Voy a dar Y aquí tenemos nuestro cristal A ver, a ver, a ver Un momento Eh, y aquí tenemos nuestro bonus Música Con un rico 25 cajas Eh, toma ya Señor Empieza la, empieza la fiesta Punto de guardado, bueno Caja No Epa No, no, no Señor Corre, corre Corre Crash Corre Crash No, no No me juegas No me juegas Ahí, ahí Corriente Corre, corre Crash Corre Crash Creo que viene ahora Creo que viene ahora, eh Si no voy mal Creo que viene ahora Si, 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 si Menos mal 82 82 de 112 cajas 112 cajas ¿Dónde están esas cajas? Venga va, loco Los nitros Eh, el tiburón Los nitros Me los voy a quitar Si voy con la lancha Me los voy a quitar Nooo 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 Y ahí me ponen ahí Nooo la morena Eh, 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 eh Adiós Ah, buah Lo he matado No sé No sabía que lo podía matar Vale, el remolino se me tira para allá Ah, me mata el remolino ¿Qué pasa? Buah 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 Buah, buenísima esa No, dos, dos tiburones, no Uh, fuera de aquí, hostias Es justo la guarda, vaya ahí No, 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 no Tiburón, 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 tiburón Paso, 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 paso Del tirón, del tirón, del tirón Nooo Por abajo Nooo Pero si antes he pasado por abajo Uh, uh, para, 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 para Párate, 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 Crash Párate A lo seguro, eh A lo seguro, Crash Vale, venga, va Ya hemos salido ¿Puedo destruir lo del asentio? Obviamente no Y con esto ¡Buah, 53 de 83! Tú dirás ¿Y el cristal lo hemos cogido? Sí, lo hemos cogido Vale, vale, vale Buah, venga, vale No son de mis favoritas Pero tampoco La primera en la cara, tío Buena esa Monicaco Fuera de aquí, Monicaco Vale, ya me acuerdo de esto Y empezamos con Las escaladitas Y los escorpiones Chachi 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 Más chachi Bien Sí, señor Y un bonus El tope Oh, veas 19 cajitas Vamos a ello Buena 19 cajitas ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Lo tengo que decir Me estaba diciendo bastante light Bastante... Bastante sencillito Wow, espérate Camino tortugoso o seguimos pa'lante Nos la jugamos al camino tortugoso Saca, eh Saca, eh Buah, este va a ser divertido ¡No! ¡Hijo puta, el mono! ¡Que hijo puta! Venga y me joda de esta manera Bien, bueno Me he jodido un botegal Pero bueno, da igual ¡No! ¡Epa! Vale, párate Que aquí El señor de De la alfombra No para de subir o no Esta va a ser la mía Esta va a ser la mía Ahí Esa era la mía Cuidado Cuidado con el fuego Que te quema Salto aquí Salto ¡Eh! Ahí tenemos la gema Ahí tenemos nuestra gema ¡Sí, señor! Nuestra gema Recordemos que tenemos que quedar primero Aquí está, aparta de aquí A ver, a ver, a ver, a ver Ah, vale, cuidado Que hay agujeros en el suelo, eh No, no te metas en la tierra No te metas... No, tío, la tierra no A ver, a ver, a ver, a ver Aparta, aparta Aparta de mi camino Vamos quinto Vamos quinto No lo veo No lo veo, eh No lo veo, no lo veo Pero nada Vamos por aquí ¡Ah, mamón! ¡Buah! Esto es lo que me jodía ¡Buah! No se me... ¡Buah! Luego voy a pillarle el rollo Que va, que va, que va, que va Me voy a chocar con él Por aquí Vamos cuartos, eh Vamos cuartos, eh O sea, todavía se puede hacer algo Tía, pero ¿cómo puede ser? A ver, le estoy dando a frenar Para hacer la... 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 Ah, tío, la curva cerrada Que va, que va, que va Que ni de... ni de coña Ya de coña Hoy me caigo al agujero Es que soy subnormal A ver... ¡Eh! ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Sin empujar! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Y me pasa por encima! ¡Pero será, mamón! ¡Buah! La salida fatal, eh Fatal Vamos a ver si... Logramos... Por lo menos, tío Con... con los derrapes Bueno, los derrapes Es que aquí no hay derrapes Tampoco Pero vamos a intentar A ver si podemos adelantar Lo máximo... ¡No, tío, tío, tío! ¡Tío, pero ¿por qué no giras? Venga, va, va, va Séptimo Yo creo que esta puede ser la buena Si no la volvemos a cagar Esta puede ser la buena Por dentro, por el interior Por el interior ¡Sí, señor! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por el interior, por el interior ¡Oh, oh, oh! ¡Velocidad! ¡Velocidad! Pero, tío, me lo puedes girar más, mamón Ah, no, eh, no me vas a adelantar, eh ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ey, hijoputa! ¿Te puedes ir más? Madre mía El de las motitos, sí Yo no recordaba que era tan... ¡No! ¡Qué chungo! Se puede ir más la moto O sea, vamos a ver Qué pasa ¡Epa, señor! Ahora sí, ahora sí A ver, a ver, a ver Esta es la buena Lo que siento Esta es la buena Ven aquí, mi pollo Ven aquí, mi pollo Que te voy a adelantar ahí Te voy a adelantar Mira, antes de llegar In your face Muy bien Pues interior Pues interior Señor, cuarto ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Va, venga, bufo, velocidad A tope, pavo Dale cañita Dale cañita Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Esta es la jodida Esta es la que siempre me salía Ahí, ahí, buena, buena No me importa, no me importa El agujero fuera Muy tercero Va, a ver, a ver Venga, venga, venga Velocidad Velocidad Vamos segundos, eh Este es el único que tengo delante Va, va velocidad Va velocidad No, no, no El puto agujero Señor Señor Sí, señor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no Bien, bien Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos primero Eh, venga Hasta luego, señores ¡Yepaí! Sí, señor Eh, un respeto Un respeto Eh, otro más Me cago en la puta Bíbalo Yo, no Que tienen la mano Es, que si son dos pollos Hostia, yo no recordaba que fueran dos pollos, eh Quita 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 Que tenía mazas No pollos Uf, es que no Eh, uf Ya verás Uf, buenísima Buenísima Ahí está Ya verás A ver Salto Damazazo Salto Salto Buena esa ahí Señor ¿Qué pasa? Buenísima Buah, no es que no me lo creo Como me la haga la primera Vamos a flipar en colores, eh Porque No me lo creo La rama es esa Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Señor Y ahí tenemos un bonus rico Bonus rico Chupeta la peana, Crash, tío Habla el top Wow Ahí veo un chorrazo de cajas, eh 30 cajas Vale, vale Vamos Eh, no No, no, no 3 cajas Eh, ya está 3 cajas Ahí Venga, va Qué mamón el bonus, tío Me lo ha cerrado No Él iba a girar Sí Bueno, no Es el top No se mata Por ahora aquí Por ahora aquí Ahí tenemos nuestro cristal Sí Yo juraría Que le podía saltar Ah Ah Puta cabra No la p*** No la había visto Hay mucha cosa Toma ya Toma por culo 88 de 91 Toma Adiós Oye, oye Eso no me lo esperaba Por aquí Vale Uff Ah, vale, vale Me toca acercar, genial Por aquí, imbécil ¿Y ahora qué hago? ¿Vuelvo? Tío Tío, pero, eh No, no, no Epa, ahí ¿Y ahora qué? ¿Tengo que volver o algo? ¿Cómo va esto? Ah, vale, no Que me das la vuelta Todo esto Si esto es todo lo que me vas a echar Ya te digo yo Que esto va a ser un paseo Esto va a ser un paseo Como esto sea todo lo que me hace Si el dirigido ese No me mola nada Pero nada, eh Fuera ¿Cuánto lo haces? No Epa Hasta aquí hemos llegado Señor Y pronto llegará la tuya Oh, yes ¡Suscríbete al canal! No 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 ¡Suscríbete!